Montaron la enorme carpa en una ciudad balnearia del país, alejado de las calles empedradas, en una zona de puerto donde no había nada, ni siquiera electricidad. Y entonces, la carpa, que tendría un diámetro de casi mil metros, realmente impresionaba. Los integrantes de esta extraña familia salían a volantear por las inmediaciones, pero con una característica espeluznante. No mostraban su cara. Todos la tenían cubierta con una serie de máscaras, hechas de cartón pintado, que simulaban expresiones de tristeza y miedo. Tampoco mostraban sus manos. Enormes guantes que originalmente eran blancos, pero estaban absolutamente percudidos de la suciedad y la negrura, generaban más asco que alegría.